Muy buenas noches desde el noticiero de la Cámara de Representantes, les damos un saludo especial con toda la información de la actividad legislativa. Edwin, buenas noches. Vanessa, muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Gracias por conectarse con nuestra emisión semanal de noticias. Vamos de una vez con nuestros titulares. Cámara de Representantes iniciará la discusión de la reforma a la salud. Hablan usuarios, gremios y legisladores. Continúa la preocupación por asesinatos de líderes sociales. Durante el 2022 acabaron con la vida de 216 hombres y mujeres. Inició segundo ciclo de negociaciones con el ELN en México y entraron a operar las seis regiones de la paz total, representantes opinan. Las posiciones encontradas frente a la reforma a la salud, el tema de debate, hoy en Noticias, Cámara de Representantes. Edwin, aunque en Colombia se manifiesta que existe un aseguramiento universal en la salud, en las calles muchos usuarios manifestaron las barreras que encuentran en la atención, mientras que otros expresaron los temores a la reforma presentada por el gobierno. Colombianos que tienen que desplazarse de otros departamentos, algunos que no encuentran citas con especialistas, otros que reciben mal servicio, es lo que manifestaron muchos usuarios. Vea cómo venimos nosotros del municipio de Guamalmeta. Nos toca desplazarnos hasta acá para Bogotá para que nos atiendan acá. Entonces, ¿cuánto gasto nos representa eso? Pagué 45 mil pesos por una consulta de odontología que no me hicieron absolutamente nada después de que había gastado más de 20 días para poder conseguir la cita. O sea, todo es pésimo. Mi esposo necesita consulta de dermatología y no, he venido ya tres semanas seguidas. No, tiene que venir por la mañana, vengo por la mañana, no la hay. Incluso la representante Marta Alfonso contó una mala experiencia que tuvo en la atención. No hay quien conteste el teléfono en las EPS para pedir las citas. Llego entonces físicamente al lugar, me dicen que ahí no es, que es en otra IPS. Voy a la otra IPS y en esa IPS me dicen que me tengo que devolver a la primera a facturar la cita que me dieron. Entonces, pues bueno, esto es una forma en que la gente termina aburriéndose y no accediendo a los servicios. Yo creo que las EPS no han garantizado el acceso a los servicios. Otros usuarios expresaron los temores ante lo que se ha dicho de la reforma. Yo no conozco el texto de la reforma de la ley, no la conozco, pero de lo que hasta ahora se está comentando es que están disfrazando de que no se van a acabar las EPS, pero sí les van a quitar todo el tipo de autoridad y servicio que nos están prestando en el momento. A mí me da miedo que se acaben las EPS. A mí me gustaría que lo reformen, que hay una reingeniería, pero acabar de un plomazo, un trabajo que se ha hecho por décadas, pues no soy experto en la materia, pero siento un miedo, siento una sensación que voy a quedar desprotegido. Como hablan tanto, dicen tanta cosa, que a uno le da miedo, pero pedimos a ver qué pasa. Lo cierto es que el texto de la reforma a la salud se empezará a debatir durante todo este semestre en esta legislatura. Mejorar las condiciones laborales, eliminar las filas de la muerte, el cuidado de los recursos públicos y la atención primaria en salud es lo que destacaron gremios y representantes en favor de la reforma a la salud radicada esta semana. Vanessa, también encontramos posiciones en contra de este texto. Representantes de gobierno y distintos gremios del sector salud ven con buenos ojos la reforma a la salud, que tiene como mensaje principal salud para la vida. Y esta reforma tiene que ser progresiva, es decir, no podemos perder lo adquirido, los derechos adquiridos, tenemos que mejorar en la atención, mejorar en el servicio. Y creo que esta vez vamos a lograr atención primaria en salud, una forma de pago sobre indicadores en salud pública, vamos a garantizar un verdadero sistema de información. El manejo de los recursos públicos por lo público, que haya equidad en el territorio, o sea, que todo el territorio nacional sea cubierto. Por supuesto estaremos analizándolo, estudiándolo y debatiéndolo en el Congreso de la República, entrará a través de las comisiones séptimas. Lo que estábamos esperando durante mucho tiempo es la materialización de lo que es el derecho fundamental a la salud. Esta reforma es producto de la lucha social de 30 años, es una deuda social con las y los trabajadores del sector salud. Realmente se va a poner la salud de los colombianos como el pilar fundamental, basándose en la atención primaria en salud, que es lo que siempre hemos buscado. Más del 80% de los trabajadores está por OPS y el 20% está formalizado. Lo que nosotros queremos con la reforma es que llegue a un 100% de esa formalización. Representantes de la oposición, así como otros gremios de la salud, mostraron sus reparos y esperan sean tenidas en cuenta sus modificaciones en el trámite legislativo que se avecina para este proyecto. La reforma a la salud que el país necesita es una que mejore lo que falla, conserve lo que está bien y cubra todo lo que falta, no una que destruye todo para empezar desde cero. Ustedes saben que hay unos planteamientos que nos benefician, pero hay otros que están en duda y que queremos despejar más adelante. El sistema de aseguramiento desaparece, las EPS desaparecen, los giros de los recursos van a llegar directamente a los hospitales, eso tiene sus pros y sus contras. Llama la atención que este es un sistema de salud completamente nuevo, se arrasa con lo que se ha venido construyendo durante estos 60 años, se desconoce la experiencia y la labor que tienen las EPS dentro del sistema. El proyecto que pretende transformar el sistema de salud en Colombia continuará su discusión en sesiones extraordinarias expedidas mediante decreto presidencial. Esta semana el debate político se centra en la reforma a la salud. El documento ya está en manos del Congreso para su trámite legislativo. El representante Juan Carlos Vargas de las Curules de Paz y el representante Andrés Forero de la banca del Centro Democrático se encuentran en este momento con mi compañero Edwin Gutiérrez para argumentarnos sus posturas frente a este proyecto de ley. Gracias Vanessa, aquí en Cámara en debate el tema más importante de esta semana en el Congreso, la erradicación del proyecto de reforma a la salud por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y qué mejor que tener dos puntos de vista, el del representante Juan Carlos Vargas de una de las circunscripciones especiales de paz y el del representante Andrés Forero del Centro Democrático. La primera pregunta y la pregunta obligada, ¿se acaban o no se acaban las EPS en el país con el texto de esta reforma? Le doy la palabra al representante Vargas. Las EPS no se acaban. Fundamentalmente la función de intermediación financiera, la reforma a la salud plantea que los recursos públicos de la salud que son aportados por nuestros trabajadores, por nuestros empresarios y por el Estado no sea administrada por las EPS, sino por una entidad que se crearía que es la ADESA. El presidente Petro y el ministro del Interior, Alfonso Prada, le mintieron descaradamente al país. Segunda pregunta, representante Vargas. ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica este texto de la reforma erradicada? La reforma beneficia fundamentalmente a todos los colombianos y las colombianas, dado que busca garantizar la salud como un derecho humano fundamental. Beneficia en particular a los colombianos y colombianas que residimos en zonas apartadas y dispersas del país, a zonas abandonadas como son los municipios PED, las zonas rurales, las zonas dispersas. Vamos a empezar con quiénes se benefician. En este momento realmente los que podrían terminar beneficiándose son los políticos, los alcaldes y gobernadores, a quienes la ministra está dándole muchas más funciones y le está dando mucho mayor protagonismo. Todavía no se sabe, ciencia cierta, cuánto va a costar la reforma. Los cálculos que yo veía podían significar 50 billones de pesos, prácticamente dos reformas tributarias. Nos tienen que decir de dónde van a salir esos recursos. Y adicionalmente, la ministra no nos ha dicho cómo va a lograr esa transferencia de capacidades. Esa transferencia de la posibilidad que hoy tienen las EPS de hacer un montón de funciones y que hoy la ADRES, que va a ser esta entidad burocrática bastante grande, que hoy no tiene esas competencias técnicas administrativas, va a terminar asumiendo. Entonces, yo creo que los pierdedores podemos terminar siendo todos los colombianos. Dentro de las cosas por mejorar, como usted lo dice, hay que poner también el foco en esos 600 municipios que está comprobado que no tienen atención en salud, ni por parte del Estado, ni por parte del sector privado. ¿Con reforma o sin reforma, cómo les vamos a solucionar en el corto plazo esa situación precaria en la salud? Una de las estrategias que se plantea tiene que ver con la creación y operación de centros de atención primaria y resolutiva en salud en todo el territorio nacional, tanto en las ciudades como en el sector rural. Y es precisamente en el sector rural donde están ubicados estos 600 municipios. Sin reforma la cosa se complica un poco, dado que las EPS, por lo general, tienen una cartera grande con las EPS públicas, que son las únicas que brindan atención en estos territorios. No les permite tener un financiamiento adecuado, por ejemplo, para construir puestos de salud, para construir centros de salud, para tener personal en salud, para atender a la población de las diferentes veredas, de los diferentes corregimientos de estos 600 municipios. Han sido precisamente los recursos estatales los que no se han gastado de manera correcta y por eso tenemos prácticamente caídos muchos de esos hospitales públicos en esos municipios. Entonces, yo no creo que la solución sea la que está planteando la ministra, que sea plantear que hay que llegar allá con más Estado. Hemos visto que eso no ha funcionado, hemos visto cómo los gobernadores y alcaldes se han robado los recursos de la salud. Yo, por el contrario, he visto algunas EPS que funcionan muy bien. También, doctor Carlos, por ejemplo, en el sur de Bolívar está Mutual Ser, que es una EPS sin fines de lucro, que tiene de los mejores indicadores. Entonces, yo quisiera que esas EPS que han dado buen ejemplo fueran replicadas por las demás. Bueno, esto es Cámara en Debate, un tema central, reforma a la salud. Dos invitados antagonistas, Andrés Foreo del Centro Democrático y representante Juan Carlos Vargas de las Curules Especiales de Paz. Continuamos con más información aquí en Noticias Cámara de Representantes. Cientos de ciudadanos marcharon en apoyo al Gobierno Nacional. Por su parte, la oposición también se manifestó. Noticias Cámara de Representantes acompañó las movilizaciones y allí hablamos con la ciudadanía. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá anunciaron el despliegue de 260 gestores de diálogo y convivencia para atender las diferentes manifestaciones, tanto en apoyo como en oposición al Gobierno Nacional. 2.000 funcionarios del distrito y también de la Policía Nacional atienden estas manifestaciones. Miles de ciudadanos salieron a las calles a demostrar tanto su apoyo como su desacuerdo con el Gobierno del reciente presidente electo. En la Plaza de Bolívar, al ritmo de música, batucadas y muestras culturales, ciudadanos respaldaron al Gobierno del Cambio. Nos hemos dado cuenta que el presidente ha dado muestras de apoyar la paz, de trabajar por la paz y de implementar los acuerdos que se negociaron en La Habana. Porque se está sintiendo de verdad el cambio y por eso fue que votamos, entonces venimos a apoyar ese cambio. Excelente, excelente, sí lo que necesitamos. Alguien del pueblo para el pueblo. Por otra parte, en varias ciudades, la oposición realizó movilizaciones pacíficas en desacuerdo a las políticas del presidente Gustavo Petro. Hoy, contra todo pronóstico, salimos a la marcha contra las reformas del presidente Petro. ¿Por qué no escuchar a la ciudadanía, escuchar a los expertos, a los técnicos? Seis meses de cambio en el departamento del Amazonas no se han visto reflejados. Hemos tenido aumento en el valor del combustible, aumento en los tiquetes aéreos, en el transporte aéreo y fluvial, aumento en el valor de los productos de la canasta básica familiar. Las ciudades con mayor cantidad de movilizaciones fueron Cali, Medellín y Bogotá, con la participación de más de 150 mil protestantes. Durante la preparación del segundo debate para la ley que busca regular el uso y comercialización de los cigarrillos electrónicos o vapeadores, diferentes agremiaciones argumentaron los perjuicios para la salud que producen estos elementos. La encuesta nacional de tabaquismo realizada en el 2017 mostraba que más del 15% de escolares entre 12 y 15 años de edad tuvieron alguna experiencia con cigarrillos electrónicos, cifras que han ido en aumento. La preocupación de los legisladores y los demás sectores es que estos productos afectan la salud y son un riesgo latente, especialmente para menores de edad. La preocupación principal que tenemos es con relación a la salud mental de la población adolescente y joven. Cada vez tenemos más pacientes en la consulta con adicción física a la nicotina, para los cuales es más difícil dejar este consumo debido a la potente acción de dependencia que tiene esa sustancia en su salud mental. Realizamos un estudio con población universitaria en la ciudad de Bogotá y en este apareció que el 38% de los estudiantes universitarios actualmente reportan consumo de cigarrillo electrónico. Un dato importante es que casi el 50% de las personas afirmaron haber empezado su consumo antes de los 18 años. Así lo manifestaron los especialistas en una audiencia pública donde mostraron cifras preocupantes y lo que debería incluirse en el proyecto de ley. Que dependiendo de la concentración y la cantidad de uso, hemos tenido relatos que por ejemplo 4 a 6, 8 o 10 usos de estos pueden llegar a ser similares casi a fumarse 80 cigarrillos durante un fin de semana. Sugerimos tres cambios en la implementación de la norma. Uno, que se regule el tema de los sabores. Los sabores son los que hacen atractivo los cigarrillos electrónicos, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Dos, la distancia de los sitios donde se expenden este tipo de dispositivos frente a colegios y sitios de reunión de adolescentes y niños. Muchas de estas opiniones serán tenidas en cuenta para el segundo debate de la iniciativa. Que de esta manera podamos nutrir este proyecto de ley que estará pasando a la plenaria de la Cámara de Representantes en este periodo legislativo y que de esta manera podamos proyectar la mejor ponencia para lograr el mejor proyecto de ley posible para todo el país, para los consumidores y por supuesto respetando el derecho a la salud de todos los colombianos. Dieciocho países de América Latina y el Caribe ya han implementado una regulación para el uso y comercio de estos dispositivos electrónicos. 216 líderes sociales fueron asesinados en 2022 según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. La cifra más alta reportada desde 2016, Vanessa. Así es, Edwin. La paz total y el acercamiento con los grupos armados es la puerta que se abre para que disminuyan los homicidios. Diez líderes han sido asesinados en este 2023. El más reciente es el de Edil San Andrade de 41 años, madre de cuatro hijos, defensora de mujeres y medio ambiente, perteneciente al Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y que fue asesinada el pasado 31 de enero en el municipio de Rosas, Cauca. Estas situaciones dejan ver los riesgos a los que se exponen estos líderes por defender los derechos de sus comunidades. Proteger a cada líder social en cada vereda va a ser muy difícil, pero si se sientan a hacer un diálogo abierto, directo, serio, yo pienso que se abone el camino para que muchos de nuestros territorios de Colombia puedan tener mucha más tranquilidad y se pueda hacer un verdadero liderazgo. en este caso del riesgo de los líderes sociales hoy, hoy, hoy pudiera decir más está dada en las disputas territoriales por actores armados, en el incremento de los cultivos de uso ilícito, los actores armados ¿por qué? En un territorio está un grupo armado, sea quien sea, no solo se pelea el territorio, se pelea las organizaciones, se pelea los líderes. Representantes se suman a las voces de inconformidad de la comunidad por estos asesinatos y hacen un llamado al gobierno nacional. Saber si estos actores tienen voluntad de diálogo y de negociación, si no, el gobierno colombiano y el presidente de la república tendrá que tomar acciones para proteger la vida de esas comunidades que hoy están viviendo una situación muy difícil en los territorios. Por eso, nuestro llamado al gobierno nacional, a las distintas entidades, a la comunidad internacional, es para que acompañen las comunidades, para que se tomen las acciones y las medidas necesarias para impedir que sigan asesinando las voces que representan a las comunidades en los territorios. Los líderes sociales acogen la propuesta de paz total del gobierno, pero denuncian que en muchas poblaciones esto no se está cumpliendo y se sienten amenazados al no poderse desplazar y trabajar en los territorios en donde sigue reinando el desplazamiento y el miedo. Mientras las seis regiones creadas para la paz total ya se pusieron en marcha a través del Ministerio del Interior y la Federación Nacional de Departamentos, se instaló el segundo ciclo de negociaciones con el ELN en México. Aquí les contamos cómo avanza el proyecto de paz total. El Plan de la Paz Total del Gobierno Nacional avanza en seis regiones de paz localizadas en la Costa Caribe, Centro Oriente, Llanos Orientales, Centro Sur Pacífico y Eje Cafetero. Estas zonas que no son urbanas priorizan las áreas de 170 municipios con programas de desarrollo de enfoque territorial PDET y 344 municipios categorizados como vulnerables y en donde la presencia del Estado es ausente o débil. En las zonas de paz se adelantarán diálogos que deben conducir a la reconciliación con grupos armados ilegales. Hasta el momento se conoce que se han acogido al cese al fuego las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas de la Sierra Nevada. Nosotros aspiramos que en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida a diferencia de lo que nos sucedió en el gobierno de Iván Duque quede plasmado claramente no solo la estrategia general sino obviamente también los recursos concretos que va a destinar este gobierno a la implementación del acuerdo que recordemos lo tiene que ver sobre todo fundamentalmente con transformar la vida de millones de colombianos en los territorios más afectados por la violencia. En cuanto al proceso de diálogo con el ELN el gobierno anunció la segunda ronda de negociaciones en México luego de la primera cita desarrollada en Venezuela. Las próximas tres semanas serán claves para alcanzar los primeros acuerdos tangibles. El gobierno del cambio plantea la revisión a los títulos mineros en el país anuncia un remesón en la forma en que son aprovechados por el sector con el propósito de dar más participación a las comunidades locales y así alinear la minería con la transición energética. La reforma al código minero representa el cambio directo en la eliminación de la minería ilegal fuente de contaminación inseguridad y problemáticas sociales regionales. El tema de la reforma del código minero va a proteger el medio ambiente primero que todo y en ello la vida de cada ser humano porque se está consultando la reforma se viene consultando y a través de la consulta las mismas comunidades la misma gente ha venido haciendo la propuesta es una propuesta que nace el pueblo por lo tanto será beneficiaria del pueblo y no impuesta como se ha hecho en muchas de las concesiones y por eso la idea es proteger la vida y el agua y a todos los colombianos. Según la propuesta el gobierno plantea que el Estado debe volver a ser empresario y participar en el negocio minero de una forma adecuada fomentando la compra de oro por parte del Banco de la República. Tenemos que replantear el código mineroenergético tenemos que replantear la ley de las regalías y tenemos que replantear la política pública desde el punto de vista de la explotación mineroenergética de los pueblos colombianos. Nosotros lo que decimos es que eso tiene que cambiar el Estado que asuma las ganancias de las riquezas naturales y a las empresas se les paguen las regalías que son una miserableza frente a la gran riqueza de nuestro país. La última actualización al código minero se realizó en el año 2001. La minería en el país lleva 22 años funcionando bajo el código promulgado por la ley 685. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La ley Falsbordiana fue resaltada en una audiencia pública citada por el representante Alirio Uribe. En esta se conmemoró la gran obra del maestro y padre de la sociología popular en Colombia y al mismo tiempo se le hizo un seguimiento y control al cumplimiento de esta ley. Estamos haciendo un homenaje y también conmemorando que el nuevo gobierno que tenemos habla de ser la potencia mundial de la vida y ya que Orlando nos dejó unas herramientas de trabajo para poder consolidar y construir entre todos esta propuesta. Y hemos hecho seguimiento a su memoria, a su obra y a la ley que se aprobó en el Congreso colombiano para rendirle un homenaje. Algunas de las órdenes de esta ley no se han cumplido. Por ejemplo, publicar las 47 obras que él hizo sobre Colombia. El pasado 12 de febrero se conmemoró el Día Internacional de las Manos Rojas, una iniciativa mundial que busca acabar con la vinculación de niños y niñas en el conflicto armado. La representante Erika Sánchez alzó su voz con un mensaje de apoyo y un llamado a la reflexión. 9.339 niños han sido vinculados a grupos al margen de la ley, de los cuales 316 casos se reportan en mi hermoso Santander. Como país, ayudemos a construir ese tejido social donde nuestros niños que son la base de la sociedad sean personas que crezcan libres de violencia. Vanessa, y esta fue la semana de actividades del presidente de la Cámara, David Racero, en 60 segundos. Esta fue la semana del presidente David Racero en segundo. Participó en la vigésima primera cumbre de Asocapitales, un espacio en donde el gobierno nacional, el Congreso de la República y las ciudades capitales desarrollaron un diálogo sobre las propuestas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Manifestó que este debe tener una mirada desde lo territorial, enfatizando en la importancia de la economía local y regional. Junto al presidente Gustavo Petro y en cabeza de la ministra de Salud Carolina Corcho, radicó la reforma a la salud en un acto simbólico en donde fueron presentados los pilares en los que se basa esta propuesta. Y finalmente acompañó las movilizaciones convocadas por el gobierno nacional para el apoyo de las reformas. Recalcó que los cambios propuestos deben ser concertados con toda la ciudadanía. Edwin, y quiero contarle que los músicos en Colombia tendrán una herramienta legislativa. Desde el Congreso se adelanta la discusión y el trámite del proyecto de ley que busca la creación de la ley de la música. Esta iniciativa Reconocen la importancia de géneros populares y de la profesión como un estilo de vida digno de ejercer en el país. Cantar la liberación la liberación sanación resistencia identidad y educación. Es una cosa impresionante o sea me llega al corazón la alegría es que cantar es lo mío. La música y el talento abundan hasta en los rincones más alejados del país. Ser músico para muchos es una profesión para otros un gusto y para otros una práctica que simplemente los vivía. Pero la realidad es que el camino de los músicos en el país no es nada fácil. El poco apoyo económico o sea el poco apoyo al artista el poco apoyo a lo que se ha hecho a ser independiente. Las opciones de educación son más centralizadas a diferentes instituciones siendo unas demasiado altas demasiado costosas y las que son públicas tienen pocos espacios. Sobrevivir de la música es complejo donde donde hay saturación en el mercado. También la falta de apoyo de parte de las instituciones. La falta de apoyo a lo que es la cultura en Bogotá como sitios donde tocar tampoco hay espacios. Es muy evidente que al músico le toca dedicarse a otras profesiones. He visto como músicos terminan trabajando en call centers terminan trabajando para empresas de otros países en cosas que nada tienen que ver con la música. Por ser un país folclórico pues falta un poco más de pertenencia en ese aspecto. La música cumple un papel importante en la construcción de tejido social y desde el Congreso se tramita para su segundo debate el proyecto de ley denominado Ley de la Música. Hay una página web leydelamusica.co donde pueden consultar el texto y seguir proponiendo mejoras porque esto todavía faltan tres debates. Entonces el mensaje es que desde el Congreso estamos pensando en los artistas en general y en los músicos en particular. Continuar con la profesionalización de ramas de la música en nuestro caso la batucada que nos permita tener condiciones laborales dignas. Encontrar esos espacios esos escenarios esos medios ese apoyo con el cual crecer artísticamente. Remunerar bien la labor del músico del artista para que así nosotros podamos sostenernos y tener seguridad social. Quitar ese poder a las entidades y darlo más a las entidades que estén dispuestas a apoyar la cultura. El representante Juan Carlos Lozada lideró una serie de audiencias públicas denominadas Parando Oreja donde socializó sus proyectos de ley dentro de los cuales se encuentra la iniciativa Ley de la Música. Estamos dando una lucha muy grande con este proyecto de Ley de la Música por crear un fondo nacional del fomento musical en nuestro país para poder llevarle educación musical a los niños y niñas de Colombia dar incentivos a aquellas agrupaciones que no han podido terminar de grabar un disco para aquellas personas que tienen un pequeño estudio de grabación en algún lugar remoto del país y necesitan mejorar su infraestructura. Vanessa, llegamos al final de esta emisión y recordamos seguir nuestras redes sociales arroba cámara colombia para continuar conectados con más información. Así es Edwin, a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía, nos vemos en la próxima emisión.